El día de hoy en la mañana fue entrevistado por el programa de Gustavo Adolfo Infante en donde mencionaba los avances del caso de Luis Enrique Guzmán ¿Me podría platicar más al respecto? Sí, el día de mañana tuvimos la oportunidad de poder dar nuestra opinión sobre el caso tan polémico del señor de la familia Guzmán en el cual informan que se hizo una prueba de paternidad en el cual se dio con cero compatibilidad y a esa razón probablemente inician acciones conducentes para poder generar el desconocimiento de paternidad y no tener ninguna obligación como lo establece la ley en las obligaciones de crianza de los menores ¿Y alrededor de cuánto tiempo tendría que pasar para que Luis Enrique Guzmán ya no tenga la obligación de pagar a su hijo Apolo? Pues mira, un juicio de esa naturaleza aproximadamente tiene una temporalidad de 8 a 1 año que en lo que se tiene una sentencia emitida por un juez del orden familiar en donde se da el resultado y se comprueba que esta persona no es su hijo y obviamente tienen que cuidar todo el interés superior del menor para que no tenga una afectación psicológica durante todo este proceso De hecho ahora Mayela Laguna ya emitió, ya dio su punto de vista y dice que están alteradas las pruebas ¿En algún momento sí se podría realizar otra prueba? Sí, en la mañana me comenté que todavía falta una prueba que la autoridad tiene la obligación de realizarla que es mediante un perito, un tercero en discordia se llama jurídicamente para que esa prueba de manera legal es la que defina dicha situación jurídica de ambas personas ¿No tendría ninguna repercusión Mayela en el caso de salir negativo otra vez de la prueba de paternidad para que la metan a la cárcel o alguna repercusión legal por mentir? No, no tiene ninguna consecuencia, no es tipificado como un delito a razón no únicamente la consecuencia legal el resultado que va a tener ese proceso va a ser extinguir obligaciones o derechos que el lazo sanguíneo jurídicamente los une el día de hoy Alejandra Guzmán en algún momento había mencionado que quería a Apolo como heredero si sale negativo, ya salió en la primera prueba negativo ¿Te percutiría en algún momento la herencia? Sí, claro, él ya no va a tener ese derecho al momento de que se pueda llevar a cabo la nulidad del reconocimiento de paternidad que en su momento realizaron él ya no deja de tener ese derecho legal de manera jurídica para poder reclamar cualquier bien o cualquier masa hereditaria que corresponda al lazo sanguíneo Ok, pues muchas gracias abogado ¿Algo más que desea agregar a la entrevista? Pues no, vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla dicho proceso Yo creo que el comunicado está un poco anticipado porque no han iniciado acciones legales y tienen que cuidar mucho el interés superior del menor porque estamos hablando de un menor y él no se puede desobligar de manera inmediata de un día para otro de él hasta no tener una sentencia permitida por un juez del orden familiar en donde de manera jurídica declara la nulidad del reconocimiento de paternidad Pues muchas gracias abogado seguimos en contacto Cuídate mucho, que estés bien Igualmente, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!